Este año 2020 se aproxima a su fin. Un año difícil para muchos, complicado para todos. Llega el momento de hacer una lectura lo más positiva posible de un mensaje que es necesario integrar. Vemos cómo a través de más conocimiento, también de más datos, también de más información, también de más tecnología y más ciencia, también de más avances desde el punto de vista científico-técnico, no acabamos de encontrar el camino que estamos buscando, a veces individualmente y la mayoría como grupo. Cuando buscamos algún tipo de guía a la hora de enfocar ese cambio que desde el punto de vista individual y desde el punto de vista grupal puede ayudarnos a avanzar, probablemente no hay un único mensaje. Quizás hay tantas subidas a la montaña como uno quiera buscar. Sabiendo que el reto es difícil, yo he seleccionado cuatro puntos que me gustaría compartir como apoyos a la hora de caminar hacia una senda de conciencia que nos lleve a algún sitio. El primero de ellos es la importancia de la programación perinatal. Quiere decir que no aparecemos por casualidad, sino que ya desde el punto de vista ancestral nos acompañamos de una serie de mensajes que hoy a través de los estudios de investigación sabemos que radican en los mecanismos epigenéticos y que tanto nuestra apariencia, nuestro fenotipo como nuestro tipo de comportamiento está anclado en experiencias previas de nuestros padres, de nuestros abuelos y a veces de generaciones anteriores. Y sabemos de la importancia que tienen esas primeras etapas de la vida. El momento de la gestación, el parto y los dos primeros años de vida, esos mil primeros días, va a ser el momento en que se van a establecer los patrones de funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestra fisiología, de nuestras defensas y también en gran medida de nuestro comportamiento de la salud mental y de las relaciones o el tipo de relaciones que vamos a mantener a lo largo de toda nuestra vida. Este mensaje es muy importante y tiene que ser incorporado por el modelo de salud que tenemos y también desde un punto de vista divulgativo por toda la sociedad. Tomar conciencia de que no estamos solos, de que tanto lo que nosotros hemos recibido como lo que nosotros vamos a dar a las generaciones posteriores nos amplía el foco y nos permite abrirnos a un segundo punto que a mí me gustaría compartir que es que ese tipo de compartir no está restringido únicamente a los seres humanos sino que también lo estamos compartiendo con la naturaleza, con los mares, con los océanos, con las montañas, con el medio ambiente del cual dependemos y al cual tenemos que cuidar y por otro lado el de los animales. Los animales viviendo en libertad o los animales con los que convivimos forman parte de este concepto de una sola salud en donde todos dependemos de los demás. Tomar conciencia de este mensaje nos va a guiar a la hora de tomar nuestras propias decisiones y de seguir nuestro propio camino. El tercer punto que se relaciona con una toma de responsabilidad a la hora de hacer nuestro camino es el de nuestro propio autocuidado. Nuestro cuidado físico cuidar la nutrición cuidar el sueño el ejercicio físico cuidar nuestra microbiota o cuidar nuestros procesos energéticos y nuestra mitocondria todo eso nos va a ayudar va a contribuir de una manera decisiva a permitirnos hacer nuestro camino. Hay un segundo aspecto en este sentido que es aquel que depende de nuestros mecanismos energéticos. Aprender a manejar las situaciones difíciles tener estrategias de manejo del estrés en un mundo tan complicado como el que nos ha tocado vivir aprender técnicas de respiración de relajación o de meditación es imprescindible si lo que queremos hacer es avanzar de una manera eficaz en este camino. Y en tercer lugar lo que vamos a necesitar es atender esos puntos críticos claves que todos tenemos que son los que se refieren a nuestros miedos a nuestros traumas o aquellas cosas que llevamos heredadas. Todo este aspecto de autocuidado tiene un único fin y es conocernos a nosotros mismos y ser nosotros mismos. Poder ser cada uno de nosotros y autorreferenciarnos a nosotros tener contacto con nuestro propio maestro interior va a ser la guía más sólida y más fiable en este mundo en donde hay tantos puntos de vista tantos enfoques y tantas maneras de hacer. Y todos ellos estos tres puntos que acabamos de ver la programación perinatal una sola salud y la manera de autocuidado tienen que tener un sentido. Es el cuarto punto que quiero compartir que es el de la búsqueda del significado. Es el de poner conciencia en que estamos haciendo realmente un camino evolutivo y dinámico de crecimiento y desarrollo individual del ser humano y a nivel colectivo. Es lo que le da sentido a todo. Es poner conciencia evolutiva en la manera en que a nivel individual y la humanidad completa hace un camino de sentido de significado y de conciencia. La conclusión es sencilla y es que cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestro propio papel y a la vez tenemos que formar como en esa red de Indra una serie de interrelaciones donde cada uno ponga su propia luz en una red social de amigos de familia de compañeros en donde cada uno recibimos y damos lo mejor de nosotros mismos. A veces es difícil saber cuál es la manera de elegir cuál es la senda cuando se abren tantas en la montaña y quizás como una guía nos podría valer esa reflexión de San Agustín de ama y haz lo que quieras. Cuando no sopas qué hacer acude a tu corazón ten confianza haz lo mejor que pueda salir de ti desde tu buena voluntad y desde tus ganas de compartir y de avanzar tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Ama y haz lo que quieres y confía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!